La ciudad de Coral Gables dice no más a los sorbetes de plástico, porque cinco minutos en su bebida puede significar 500 años en nuestro océano. En 2017, los estadounidenses utilizaron alrededor de 390 millones de sorbetes de plástico cada día. Eso es suficiente para dar dos vueltas alrededor de la tierra. En enero de 2019, la ciudad de Coral Gables aprobó una ley que prohíbe el uso de sorbetes y agitadores plásticos para bebidas de un solo uso en las instalaciones de la ciudad, en nuestros parques, por los contratistas o vendedores de la ciudad y cualquier persona o entidad que reciba un permiso de la ciudad para un evento especial. Esta ordenanza entrará en vigencia el 9 de julio de 2019. Algunas formas en que los negocios pueden ayudar a la ciudad a dar ejemplo es mediante el uso de sorbetes hechos con materiales reciclables y ofreciendo solo sorbetes a petición del cliente. Si necesita un sorbete o un agitador, asegúrese de usar materiales no plásticos o reutilizables, como de papel, caña de azúcar, bambú, metal u otro material sostenible. Para más información y obtener los detalles completos visita coralgables.com-skip-the-straw.